Madre del árbol hermoso Oye, este capítulo está habiendo más salseo Que en una boloñesa De espaguetis ¡Eh! ¿Qué pasa, chicos? Soy Luna y bienvenido Salse 4 y Otto Berandia Hoy toca el capítulo de salseo Porque he hecho esto, tío No lo sé, no lo sé Estoy contenta, perdón por haber tardado en subirlo Pero es que Entre que algunos días he estado un poco Malita y estoy adelantando Un par de vídeos especiales Que quiero hacer, que ya lo veréis Pues no he tenido tiempo, pero bueno, aquí está Es lo importante que aquí está Así que, vamos para allá Y ya llegó la Navidad La, 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 la Bueno, todavía no, pero bueno Quería dar gusto que Navidad yo a los 6, al menos en este capítulo Y bueno, he cambiado La casa de donde está Yo, Mayordomo, Lleros Velos Sariña y todos los demás Vale, donde estábamos porque Sabías que no me acababa de convencer esa casa Y no sé, me apetecía mucho poner una casa Y es una casa más en techo A ver, que tenía un par de problemitas, ¿vale? Así que no me, no me lo echéis en cara Uno de los problemas Es que este árbol tendría que estar aquí en medio Ocupando todo esto, tendría que ser enorme Con un truco Y a mí el truco no Que es porque No sé por qué no me sale Entonces, y esta bola de nieve también tendría que ser gigante Y está aquí en el suelo Súper pequeñita ¿Este quién es? José López ¿Tú a quién qué coño vienes a ver? Son como mini casitas Hay como cuatro casitas separadas No me mola mucho Todas tienen su árbol de Navidad Su cocinita Y no sé Es todo tan Happy Christmas Que me gusta mucho, tío La verdad, ni he visto la casa La vi por fuera y dije Uh, me gusta Todo rojo Pues nada Mira, mira Es que yo lo he estado contentísima, ¿ves? ¿Dónde coño vas ahora corriendo? Mira, eh Que no se les quita la manía de correr por las casas Ah, aquí están todos Que están todos viendo Uh, qué le pasa al cuello de esa línea Uh, qué cosa más rara, ¿no? Mira qué bonito Estamos aquí Como reunión familiar de Navidad Qué bonito Ese es el piloto navideño El mayor doble yo ahí dándonos un abrazo Dentro del arbolito Un abrazo y a lo mejor algo más Porque no se ve Qué manía, eh No os comáis los árboles Por Dios ¿Pero a dónde coño vas celopan corriendo con los macarrones? A ver, celo Que ahí hay una cocina De verdad ¿Dónde cojones va? Ah, muy bien, eh Muy bonito Muy bonito Y mi hija ¿Dónde está? Ah, por cierto A mi hija le he puesto rubia No sé si lo dije en algún capítulo Sí, porque joder Es que Si tenía que salir a mí Que puede salir al mayor doble Pero yo quería que saliera rubia Como Lucy Así que le he puesto rubia Y ya está Ha cambiado un poco La cara Su cara sigue igual Melo Melo, ¿estás bien? Melo ¿Te has congelado en el tiempo? Joder Que están pasando muchas cosas raras aquí Bueno, a ver si cuando puedo Pues arreglo el fallito este Pero mirad de noche Qué bonito Todo con la fuente Y los arbolitos Y todo Y no sé Me gusta mucho, tío Está haciendo celopan Celopan parece que le gusta El brancol No me acostumbro a su voz de fita Lucy No le preguntes Si es un yonki Eso no se dice No se dice yonki Se dice youtuber Somos youtubers Pero, pero ¿Qué pasa, tío? Está en la puerta Del parón del tiempo Mira, el mayor doble Se ha quedado atascado también Hola Y no está en pause Y se está moviendo Se le está moviendo la cara Da yuyu, eh La grima Mayerdomo A ver Que Que época quieres viajar Porque Esto no es normal, eh Esto no es normal Esto Esto yo no lo veo normal A ver Si le doy a cambiar Atuendo Y te cambias para diario ¿Te va a mover? No No te va a mover Desaparece Se cambia de ropa Pero desaparece Bueno, naticos No sé ¿Qué está pasando aquí? Estaba mirando Que todos aquí Están desayunando Winricho Acaba de ir a trabajar Hace nada Y estas dos Están Están medio ligando Es que mira Están súper coquetas Las dos Mira esto Muy coqueta Coqueta Yo Yo acabo de flipar Yo acabo de flipar Tío Kairike y Velo Esto sí que no me lo esperaba Que lo pano feliz Y a los demás Qué verde Eso lo pasa bien Dándose una duchita ¿Sabéis ya qué está haciendo? La ninja está con Velo Aquí puede haber tema También Un trío de mujeres No un trío de esos Sino un trío amoroso De mujeres Digo Mal pensado Que sois unos mal pensados Ahí va Yuya Venga A ver quién gana Creo que ha ganado Yuya Mi hija también está ahí corriendo Pero por qué vais a dejar la comida ahí No lo entiendo No lo entiendo Siguiente casa en la que estamos ¿Qué le estabas haciendo al pobre osito? ¿Qué le estabas haciendo al pobre osito? No sé Le he visto haciendo algo raro con el osito Pobrecito Uh, cómo buena esta música Vamos a bailar todo Venga, coño Que no he visto casi nunca Aquí nadie bailando El baile de friega platos, tío Vamos Fiesta Espera, que subo el volumen Espera, espera, espera Volumen alto Vamos El baile de friega platos No sé Me recuerda Que se me cae la botella de agua Me recuerda Cuando se fregan los platos ¿Qué haces? ¿Qué haces así? Pues De todas las personas que han venido a bailar Se han quedado estos Estos dos ¿Verdad? Se va La joven de estos dos Hay foing Foing Hay que empezar a hacer parejas Hostia Estoy cansada ya de De aquí tanta soltería ¿No? Todo el mundo Besitos Amorcito Mira, mira, mira Mira que se ha empezado a mover Mira, mira, mira Y son los poquets que todo el rato Se siguen detrás Tanto rato que me ando Yo ya Estás provocando ¿Eh? No es porna Yo digo lo que veo Tú también A ver A ver Como bar de pis Bueno, bueno, bueno Voy a hacer pis Pero cagando hostias ¿Eh? ¿Qué pasa? Todo el mundo le ha dado pipi Ahora por hacer Bata huevos Bata huevos Eh Cago en la leche A ver Vete a hacer pipi aquí Que creo que Fernando Va a acabar antes Corre Corre Deja de bailar Deja de hablar Vete a mear Toma rima Deja de hablar Deja de bailar Vete a mear La rima no muy buena Pero me ha hecho gracia No Yuya no me jodas Que te vas al baño Me cago en Pero esto Esto ya es con mala fe Esto ya es con mala fe Pero por qué todo el mundo Tiene pis siempre Pues nada Que estás súper coqueto Macho Taco que dice Yo a lo mejor Creí que haríamos una pareja ¿No? Que creí vosotros Uy, 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 uy Jejeje Ay, madre mía Lo que está pasando por aquí Yo no entiendo esto ¿No están aquí bailando? Fernan No sé qué coño está diciendo Hace tanto rato Que le regaña Y se están cambiando Todo rato de asiento ¿Por qué? ¿Por qué cojones Están todo rato Se levantan y se sientan Se levantan y se sientan Ya ves que lo vuelven a hacer Espérate Mira Se levantan Ah, no me dejéis mal Se sienta Se sienta Se levanta Jajaja ¿Pero esto es que es, tío? ¿Qué pasa? Pero, pero, pero ¿Pero qué cojones? Están súper cobre Cabreado Si Adelita está en plan Tranquilizado O sea, que Yo creo que A lo mejor Fernan Se ha falado Porque Tan ha intentado Ligar con Adelita A lo mejor es porque Adelita tiene novio Y no quiere que Tan ligue con ella No sé, esto es muy raro, tío Ahí, se levantan Y se sientan otra vez No Ay, pero ¿qué hacen Adelita? Para los Adelita Pero métete Joder No, no me quiero meter yo Adentro Oye ¿Qué cojones? A ver Parad 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 Madre mía Vale, Fernan Y Tau se detesta ¿Pero por qué? Lo que me hace gracia Es que A Fernan Le puse súper cachas Bueno Se ha deshinchado Un poco Pobrecito ¿Qué cara se le ha quedado? ¿Habéis visto lo que he visto yo, no? Están estos dos aquí Que Madre mía Están súper coquetos Estaban juntos Hace nada Madre mía ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? Llega tarde al trabajo Pues nada A trabajar No, no Se va a preparar espaguetis Madre mía Yuki Se ve que ha pasado aquí Bueno A ver si tenemos aquí A Dan A ver si acaba Acaba el libro A ver si acaba el libro Ya de una puñetera vez Para que sí puede Resucitar a Lara, tío Porque es que La quiero en la serie La quiero en la Mira esto Mira esto, tío Reemplaza el Bateranda Todo el rato está haciendo ruido Vale ¿Por qué nivel vamos ya? Tenemos que llegar a nivel 10 Dile 10 que tú Estás por el nivel 8 Pua Muy bonito, Lana, eh ¿Qué cojones? ¿Hola? A ver A ver ¿Qué cojones está pasando aquí, tío? Yo Este capítulo Parece que Que todo el mundo Se ha vuelto loco, tío No, no, no No lo entiendo Está Está roto Lana está triste Estos dos Se acaban de dar un beso Esto no Madre Madre del albor Hermoso Madre del albor Hermoso Oye Este capítulo Está habiendo más salseo Que en una boloñesa De espaguetis Madre mía Y Lana ¿Por qué estás llorando? Pobrecita ¿Hace que? No Espera, espera Oh, Dios mío Oh, Dios mío Yo Yo lo dejo aquí ¿Vale? No voy a hacer ningún comentario Ya comentáis vosotros Yo Me callo No quiero comentar Pero estoy alucinada Ah, que bien Un fantasma con móvil Nada, eh Última tecnología Pero, pero a ver Luzo Me cago y me despisto Un momento Y míralo Míralo Jugando No Que tienes que hacer un libro Tienes que escribir un libro ¡Hostia! Vale Si estás seguro Yo creo que esto irá mejor ¿No? Es decir Tendría que escribir mejor un libro Porque mira Tiene que escribir Publicar 10 libros Y escribir 5 excelentes ¿Qué es? ¡Eh! ¡Eh! ¿Pero esto qué es? Joder Se me está viendo la cámara Me cago Pero, pero De verdad Me está atorando Ahora la puta cámara Tío Que no se está quieta Ahora Yo, yo Yo no lo veo normal Tío No, no, no A ver Que es muy normal Que dos personas se quieran Pero que justamente Estos dos Empiecen a hacer cosas raras Que crees Y no es raro No sé No sé cómo decirlo Que no me lo esperaba A ver, punto Estoy sorprendida Estoy Venga Eh, Luzu Coño Date prisa A subir de nivel Y todo Ya Toma por culo Esto voy a ir rápido Mira De pasores vigiles de aquí 9 Y me falta uno A sobar Un libro muy vigorizante ¿Qué queda? ¿Qué queda? Haber ganado 25.000 dólares En derechos de autor publicando Y he ganado 3.500 ¿Qué dices? Dios mío 25.000 dólares Eso es mucho Por cada libro Creo que gano unos 300 dólares Y tengo que llegar A 25.000 Yo esto Lo veo Muy difícil Muy difícil Ya cuando haya Cuando haya Alcanzado Nivel de escritura Y ganado 25.000 dólares 25.000 En libros Pues ahí ya Podremos resucitar A lana Pero mientras Creo que todavía Va a Acabar 3 Bestsellers La madre Tío Bueno Pues a ver Si para el siguiente Capítulo Podemos resucitar A lana Porque yo creo Que para este Va a ser imposible Imposible Creo que Lo voy a dejar Aquí He hecho un poco De salseo En cada casa He hecho un poco De salseo Y tocado Es que Está todo hecho Un carajo Tío No es por Discriminar Pero como se nota Que en esta casa Todos son tíos Porque está hecho Es que Vía Agua Agua Esto no sería Peace Ok Es igual Es igual La casa Sigue así Y a tomar Por saco Que hoy Lo de Guigeta Me ha dejado La verdad Eh Así Así Con esta cara Que tengo ahora Pues así Bueno Lo voy a dejar Aquí Espero que Que salga Un buen capítulo Llevo Una hora y media De grabación Tócate las narices Y nada Voy a mandar los saludos A ver Quiero mandar Un saludote A Raúl Ferrari Esteban Ferrari Que son gemelos Un besote Y un saludo Y un saludo A Gimea Agostia A Diez Ríos Un besote Y un saludo Y nada Si quieres que os salude Compartís Y nada Siete vídeos látivos Mua 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 Sayonara Que pasa ahora Madre mía No par de darme sorpresas Hoy